Es increíble todo lo que hasta hoy ha alcanzado, todo lo que de verdad Dios me ha permitido poder lograr a través del canal de YouTube. Estoy muy contento de, sé que aunque tal vez no conozco muchas personas, puedo hacerle mucha bendición para muchos de ustedes. Les estoy muy agradecido por su apoyo, por su aporte, porque este canal no funcionaría si también ustedes no estuvieran dentro de él y pudieran sugerirme y pues la interacción entre ustedes y mi persona para mí ha sido importante. He conocido a través de este canal a personas que me han dado su apoyo incondicionalmente. Quiero agradecer de verdad a las personas que Dios ha puesto en este camino. Me pongo a veces a leer los comentarios de la gente que dicen que me han agregado y que ha sido de mucha utilidad. Me escribió una chica de Costa Rica, he hablado con personas de El Salvador, de Sudamérica, bueno de tantos lugares que en verdad ni siquiera me imaginé poder llegar. Espero que el Señor me pueda dar fuerzas, vida sobre todo, para seguir subiendo videos de bendición para su iglesia, para la gente. Soy igual que ustedes, como un incoherente, cometo mil quinientos cincuenta errores, me vuelvo a levantar, me vuelvo a posicionar y decir, bueno, vale la pena honrar al Señor y tratar de una manera de agradarle. Hay tantos sueños en mi corazón y en mi mente que están ahí y que sé que en su momento, y si están entre los poderes del Señor, pues se dará. Tantos sueños de poder viajar hacia muchos lugares que no he podido llegar, metas sin alcanzar, un disco ya terminado, el segundo disco ya terminado. Y digo, Señor, ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿Y cómo pusiste tú toda la parte económica? ¿Cómo se logró esto si yo no tenía ni siquiera pensado hacerlo? He ganado amigos, he perdido amigos, he ganado gente, he perdido gente, gente que marcó mi corazón para el resto de mi vida, gente que estuvo por tantos años en mi vida, en una etapa larga, quince, diez, quince años, gente que estuvo aportando tanto en mi vida y de pronto ahora ya no está. Pero solo puedo decir, gracias Dios, porque en tu fidelidad ahí estuvo tantas cosas y ha sido todo porque me has permitido vivirlo. Y de antemano, gracias a ustedes por ser parte de este canal y por bendecirme, yo, su servidor, su hermano menor, Nelson Singer desde Guatemala, con 1500 errores, pero con un solo deseo, de poder agradar a Dios cada vez que me caigo. Así que espero poder seguir siguiendo videos para edificación de la iglesia, de ustedes, amigos. Gracias por quererme tanto en verdad, aunque he recibido críticas que a veces me han matado y a veces he querido, les prometo que a veces he querido cerrar el canal y decir, ya no importa esto. Pero hay algo que me detiene y es saber que a muchos de ustedes, si les ha tocado y les ha servido el porqué de este canal, les amo y les bendigo grandemente y les llevo en el corazón a muchos de ustedes que tengan la oportunidad de poder hablarles, sugerencias por favor, críticas constructivas, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, simplemente bendice a quien te bendice. Les amo, hasta pronto.